Llegan a Europa FM las novedades más destacadas, las más importantes de la semana y la primera de ellas es una de las colaboraciones más esperadas el británico Calvin Harris junto a Ellie Goulding y completando así la trilogía el tema se llama Miracle Hoy también te traemos lo más nuevo de Maluma, su nueva canción es un homenaje a todas las mujeres se titula La Reina Hace unos días lo anunciaba en sus redes sociales y por fin ha llegado el día Becky G está de vuelta, en esta ocasión es una colaboración junto a Omega con esto, llamado Arranca Pudiste ver hace unos días en nuestra web en europafm.com la presentación del nuevo trabajo de Laura Pausini que sigue imparable, celebrando su 30 aniversario de carrera musical Este es su nuevo single, Un Buen Inicio Soraya vuelve con nueva música y lo hace con una canción alegre que invita a tener una cita con la vida y precisamente así se llama El artista italiano Titiano Ferro nos estrena su álbum en español El Mundo es Nuestro y esta es una de las canciones más importantes Adiós mi amor Y recuerda, todas estas novedades y muchas más las puedes ver y escuchar desde ya mismo en nuestra web en europafm.com y en nuestro canal de Youtube ¡Adiós!